Nosotros ya hemos tomado las medidas del caso, nosotros a partir del lunes 12 de marzo vamos a pasar, ya no se van a dar más turnos a la mañana, sino se van a dar a las 5 de la tarde del día anterior, siguiendo estas premisas. No se van a dar más de dos turnos por persona, no se van a dar turnos a menores de edad y si viene una madre con la libreta de familia puede sacar todos los turnos que quiera para sus hijos, ahí no se va a respetar. Y van a tener prioridad en la fila y prioridad en la atención los ancianos y las mujeres embarazadas y los chicos que tengan bebés en los brazos, tal cual está implícito en la ley en la cual la provincia se ha adherido. Bien, también se intentó por ahí probar este sistema de los turnos el día anterior, no se pudo implementar definitivamente porque quien saca un turno dice que al día siguiente ya no viene y se pierde de pronto la atención un turno para otra persona que lo necesita. De acuerdo, pero nosotros ahorita también estamos teniendo un 30% de ausentismo, con los turnos que se dan a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que ya empezamos con el nivel de responsabilidad de cada persona. Nosotros damos un servicio, la gente lo usa ese servicio, lo mal usa ese servicio. Nosotros tenemos la obligación de brindar el servicio y el servicio lo vamos a dar. ¿Y por qué el sistema de cursos de turnos? Para dar más comodidad a la gente. Nosotros no podemos permitir que vengan a las 2 o 3 de la mañana a sacar turnos. A nosotros nos duele la situación de que estén en los pasillos chicos dando vuelta a las 2 o 3 de la mañana. Eso no es justo. Ahora van para llegar antes, pero ya va a ser de día. Ya va a ser de día y ya va a haber otro tipo de contención y otro tipo de forma. Y por supuesto, si hay alguna alteración iremos viendo cómo los vamos solucionando. El T, por supuesto, las 2 primeras semanas se van a dar turno. A la tarde y a la mañana, el día siguiente, hasta que la gente se acostumbre. Porque tampoco podemos cambiar de un día para otro un sistema. Nosotros en este momento estamos, ya leí las órdenes a la jefa de estadística para que arme este tipo de cosas. También teníamos el turno de que hay algunos que vienen a sacar turno, pero no viene el titular. Pero el titular es la primera vez que se viene a hacer atender. No tiene historia clínica. No conoce los datos del paciente. Entonces, cuando sea por primera vez, va a tener que venir el paciente original para que podamos tener los datos y sea bien atendido. A ver, nuestro objetivo es que la gente esté bien atendida. Nosotros queremos que la gente esté el menor tiempo posible y se le solucionen todas las cuestiones a la gente. Esta institución está al servicio de la gente. Y así lo entiendo nosotros. Este es un servicio. Y así estamos. Bueno, doctor, con lo dicho del doctor Mascarello, ayer en un medio salteño, diciendo que casi la mayoría de las atenciones que se brindan a los jujeños se brindan acá en el hospital. Doctor Joaquín Quetallano. ¿Cuál es su opinión? A ver, Jujuy también atiende a los salteños que salen de Iruya y de Santa Victoria. Se atienden en La Quiaca y se atienden en Omahuaca. No me tocó estar en Iruya y yo derivar a cosas. Yo creo que es una cuestión totalmente recíproca. Acá todos somos argentinos. Lo que quiso decir el doctor Mascarello, que acá todos somos argentinos. Acá no hablamos ni de jujeño, ni de tucumano, ni de cordobese, ni otra cosa. Lo que quiso decir el doctor Mascarello, y no es que yo quiera arreglarlo del doctor Mascarello, es que acá somos argentinos. Y la salud no tiene ni edad ni sexo. Tiene necesidad. Y no nos importa el color o la raza. Hay que atenderlo. Porque esa persona viene con dolor y viene con una necesidad. Eso dijo el doctor Mascarello. No lo saquemos del contexto donde lo dijo. Lo que quiso decir, dejemos de hinchar con los bolivianos, porque el que viene a un hospital es que tiene una necesidad. Sea boliviano, jujeño o salteño. Y hay que atenderlo.